Continúan las consultas de las diversas instituciones en la revisión de las últimas normas de carácter penal como la ciberdelito, agentes extranjeros, la ley de defensa de los derechos del pueblo. Para el abogado José Antonio López afirma que de llegarse a reformar dichas leyes tendrían que declarar nulo todos los procesos y liberar a aquellos que han sido condenados con dichas normas. Estas normas que fueron aprobadas fueron a priori, fueron a la ligera, no fueron evacuadas correctamente a como debieron de haberse hecho, a como el derecho corresponde. Tendrían que declararse nulo todos los procesos y ordenarse inmediatamente la libertad de todos y cada uno de los procesados. Que ellos que han sido condenados con estas leyes y hay artículos que nosotros hemos citado que tienen o chocan con la constitución política, tienen que declararse la nulidad. Los abogados que han intervenido en cada uno de los casos de inmediatamente van a meter sus escritos pidiendo la nulidad absoluta de todo el proceso. ¿Por qué? Porque no se cumplió con el principio de legalidad ni se cumplió con el principio del debido proceso. López agrega que está en manos de la Asamblea Nacional la que va a decidir si estas reformas trastocan los derechos y garantías institucionales. Como conocedor del derecho, todo lo como en derecho se hace, igualmente se deshace. Pero es la Asamblea Nacional la que va a dirimir y decidir si estas reformas correctamente trastocan derechos y garantías constitucionales. Y a pedirle a los honorables diputados, abogados defensores del pueblo, estamos abiertos a participar, si ellos así lo desean, y escuchar nuestras opiniones referentes a estas situaciones o consultas que están haciendo. Porque nosotros lo que estamos viendo es institucionalidad, es Estado social de derecho. Nosotros no estamos viendo azul, morado, verde, de signos, de organizaciones que se dedican a la política. No, nosotros lo que vemos es derecho, es institucionalidad, Estado social de derecho. Noticias 12, Darlen Tellez